Uno de los aspectos más difíciles de mi trabajo, tengo la sensación de que se ha perdido la sensación de condena universal a la tortura. La cultura nos hace creer que a veces la tortura es necesaria, sí que es sucia pero que alguien tiene que hacerlo. En la realidad no hay nunca un escenario de una bomba a punto de estallar. ¿Cuál es la responsabilidad de los abogados de los abogados de los abogados de los abogados? Como había cada vez más detenciones y más presos políticos que defender, más casos de tortura que denunciar, esas responsabilidades fueron cayendo cada vez más en un grupo de abogados más jóvenes, como yo. Y lo que más hacíamos era tratar de que la detención clandestina de ellos fuera lo más corta posible para que no los torturaran tanto. Sabíamos que la situación se estaba poniendo cada vez más tensa. Lo que no creíamos era que nos iba a pasar a nosotros. Retrospectivamente ahora podemos ver que no estábamos a salvo, que estábamos caminando al borde de un precipicio. Cada vez que me bajaban a un lugar, que evidentemente era un lugar clandestino, una comisaría, pero yo no sé dónde era, ahí empezaban las sesiones de tortura. Me ponían una mesa, atado de pies y manos, pero estirado, siempre con los ojos vendados, y me aplicaban la picana eléctrica, pero que no es lo mismo que lo que se usa para el ganado, porque la picana que se usa para el ganado tiene un voltaje pequeño. Esto, en cambio, es un instrumento de tortura, que le pueden regular el voltaje incluso. A uno lo desnudan y le aplican ese instrumento cada vez más violentamente en todas partes del cuerpo. El mayor temor era que volvieran a torturarme. Yo ya, si no me volvían a torturar, yo sabía que iba a sobrevivir y también sabía que iba a poder llegar a un juez y explicar la situación de manera que se pudiera probar que no tenía, había razones para mantenerme preso. Y además, en la calle, digamos, fuera de las cárceles, ya tenían el plan de desaparición forzada de personas, que era que detenían a las personas, pero no las llevaban nunca a ninguna cárcel, las llevaban a campos de concentración. Y luego de torturarlas salvajemente, las mataban. Eso es como la tortura ocurre en la realidad. No hay nunca un escenario de una bomba a punto de estallar. La tortura ocurre contra un número muy grande de personas. Lo que quieren es castigar. Ya en el año 77, viví en Estados Unidos. Pude reencontrar con mi familia, empezar a vivir de nuevo, a tratar de ver cómo rehacíamos nuestra vida, pero también permanentemente pensando cómo ayudaba a los que habían quedado detrás en la Argentina. Las posibilidades que tiene Naciones Unidas para los que han agotado cualquier posibilidad de defender sus derechos en el ámbito interno son para buena parte del mundo. Yo diría, a veces, para más de dos tercios de la población del mundo, la única posibilidad de tener justicia. De hecho, cuando visitamos un país, la atención de los medios es enorme y energiza a la sociedad civil y a las organizaciones de víctimas, a los familiares y a los presos mismos. Los pone a todos en una posibilidad de mejorar la situación. Para la tortura, creo que esta es una de esas áreas donde la convención deja mucho espacio para implementación efectiva. Los estados también están obligados a investigar, prosecucar y punir a los que pueden ser responsables. Y no se habían investigado bien. Nunca pude saber hasta qué punto sigo todavía hoy afectado por las sesiones de tortura. Lo que sí creo que me ha ayudado mucho el hecho de poder contarlo y de contarlo en contextos en los que creo que ayuda a otros a entender qué es la tortura y ayuda a gente de buena voluntad de todo el mundo a entender por qué es muy importante combatirla. Gracias por ver el video.